El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El profeta Elías La lluvia se secó El profeta Elías La lluvia cayó Dios te contestó Dios te contestó Así te cantamos padre con mucho gozo Juntamente con la grupa Y adoradores de rey Y así La lluvia se levanta el Señor Y adoramos El Dios de Elías El Dios de Elías Es el Dios de nosotros El Dios de Elías El Dios de Elías Es el Dios de nosotros Y el profeta Elías Sí Dios te contestó Yo soy El alma y el omega El principio y el fin El primero y el último Tú eres el centro de todo padre Sí Sí Señor Él 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 los